Otro que protagonizó una insólita fuga en México fue un ladrón que caminó por los cables del tendido eléctrico, al mejor decirlo de un superhéroe, ante el asombro de agentes y vecinos, logró avanzar más de 600 pies por la peligrosa red, pero finalmente se dejó caer sobre la calle y fue eventualmente arrestado.